Este es un tutorial para ver cómo se mandan capturas de pantalla y otros archivos a la plataforma. Entonces vamos a coger un ejemplo con este tema, Algorithm Software. Entonces, bueno, pues por ejemplo en esta práctica hay que configurar el ratón. Bueno, le damos, tendríamos que leer las instrucciones, mirar qué hay que hacer. Hay aquí unos tutoriales de cómo se configura el ratón en distintos sistemas operativos. Y una vez que hemos terminado, por ejemplo aquí en este sistema, el ratón para configurarlo estaría aquí. Lo podría poner para zurdo, que es con el botón primario derecho, cambiar la velocidad del puntero y todo eso. Bueno, entonces una vez que lo he hecho le doy a imprimir pantalla. Y me va a guardar, en este caso, la captura de la pantalla, que yo le puedo poner nombre, le puedo poner un ratón. Me lo voy a guardar en imágenes, pero también le puedo decir que me lo guarde en el escritorio. Y le doy a guardar. Entonces esto ya lo puedo cerrar. Y tengo mi captura de pantalla en el escritorio. Entonces le tengo que dar a agregar entrega. Sale este espacio, que antes no estaba. Le doy otra vez a añadir archivo. Después a subir un archivo. Después a seleccionar archivo. Después me voy al escritorio. Y veo que este, este es el que yo le he colocado, el nombre ratón. Y además esta es la imagen que había. Le doy a abrir, de tal manera que está aquí. Y ahora subo el archivo. Está puesto aquí. Y entonces le doy a guardar cambio. Y eso es todo. Ya he terminado de, lo veo aquí, que ya pone archivos enviados y hay un archivo que es el ratón. Bueno, pues ya está, terminada la práctica.